Que le baje no, que le suba así Que le baje no, que le suba así Que le baje no, que le suba así Eso, 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 déjalo así Hey DJ, no le baje su baile un poquitico más No queremos dormir sino que bailar Este pari está pa' explotar Hey DJ, no le baje su baile un poquitico más No queremos dormir sino que bailar Este pari está pa' explotar Hey DJ, subele, tengo la linterna on fire Bien verde, no pregunte, tú sabes De cabeza y sin casco luego pa'l remate, obvio Oye man, y es que por mi mamá que esto suena muy rico Por mi mamá que esto suena muy rico Por mi mamá que esto suena muy rico DJ, no le baje su baile un poquitico Por mi mamá que esto suena muy rico Por mi mamá que esto suena muy rico Por mi mamá que esto suena muy rico Oh DJ, no le baje su baile un poquitico Bájale pues, bájale Hey DJ, no le baje su baile un poquitico más No queremos dormir sino que bailar Este pari está pa' explotar Hey DJ, no le baje su baile un poquitico más No queremos dormir sino que bailar Este pari está pa' explotar Hey DJ, no apague la vuelta Que mi cintura está en un giro de 360 Rompiendo la pista, rompiendo la regla Como un combo ruby encajando las piezas Un movimiento en tu lado sensual y con flow Lleno de calentura fuerte y sin control Esto no de espera hasta que salga el sol candente Alalalalalalolo Un movimiento slow, sensual y con flow Lleno de calentura fuerte y sin control Esto no de espera hasta que salga el sol candente Alalalalalalolo Que le baje no, que le suba así Que le baje no, que le suba así Que le baje no, que le suba así Eso, 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 déjalo así Hey DJ, no le baje su baile un poquitico más No queremos dormir sino que bailar Este pari está pa' explotar Hey DJ, no le baje su baile un poquitico más No queremos dormir sino que bailar Este pari está pa' explotar Hey, dale DJ, manda una tanda de danza Que vengo guatibao con los boderes de Wakandan Es muy temprano para irme pa' mi casa El ambiente está cool De aquí nadie me saca DJ, no le baje, póngame otra pieza Pa' poder bailar con esa prieta Mire que esto apenas empieza Y se pone caliente la pista entera DJ, no le baje, póngame otra pieza Pa' poder bailar con esa prieta Mire que esto apenas empieza Y se pone caliente la pista entera Hey, yo, Afro Legends Otro palo, man K.P.I.N. Danza al Pacific Angel Castro Dueño de los controles Tienes 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 Y Tienes 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 تепitiver Unidas Tienes 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 Tienes